¡Vamos con padre pa'l norte, quiero llegar a la fiesta! ¡Vamos con padre pa'l norte, quiero llegar a la fiesta! ¡En la luna no te esperan, para bailar unas puertas! ¡En la luna no te esperan, para bailar unas puertas! ¡Pasaremos por la costa, por el fin sin la asunción! ¡En el pueblo de San José, comeremos con tu amor! ¡En el pueblo de San José, comeremos con tu amor! ¡Cuando lleguemos a la iglesia, pasaremos al primer barrio! ¡A prender unas melitas, a la liga y del sosaño! ¡Y junto a todos los cauchos, que lleguen a la fiesta! ¡A la liga y del sosaño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!